El ejecutivo Carlos Gossu fue destituido hoy como presidente de Nissan Motor a raíz de sus supuestas irregularidades fiscales, lo que también deja en el aire su liderazgo en la alianza formada por el fabricante Nippon y Renault. La erección del segundo mayor fabricante japonés de vehículos, de la que forma parte el propio Gossu, aprobó su destitución de forma unánime en una reunión extraordinaria convocada en la sede de Nissan Motor en Yokohama, sur de Tokio, según anunció la empresa en una nota. Puedes leer, Nissan México Libra Estándalo por Carlos Gossu durante la reunión, que se prolongó durante cuatro horas, la cúpula directiva reconoció la importancia del asunto tras examinar informes detallados de la investigación interna que revelan conductas irregulares de Gossu y de Greg Kelly, otro alto ejecutivo que también fue destituido hoy. El Consejo, además, confirmó que su alianza con Renault permanece intacta, y destacó la necesidad de minimizar el potencial impacto, y la confusión en la cooperación diaria entre sus integrantes, según el comunicado. La empresa trató de despejar así las dudas crecientes sobre el futuro del conglomerado, debido a la caída de su principal artífice en un momento en que se fraguaba una lucha de poder interno de cara a una posible fusión de Nissan y Renault. También lee, Francia prepara la salida de Gossu y Renault la decisión de hoy pone un fin abrupto al carismático liderazgo ejercido por el directivo franco-brasileño durante casi dos décadas al mando de Nissan, un cargo que compaginó con la presidencia de Renault y de Mitsubishi, y a su labor como arquitecto de la alianza tripartita. Según reveló la propia compañía, las irregularidades cometidas por Gossu incluyen declarar unos ingresos menores a los percibidos durante muchos años, usar un beneficio propio capitales de inversión de la compañía bajo falsos pretextos y utilizar fondos empresariales para cubrir personales. Gossu, considerado el alto ejecutivo extranjero mejor pagado del país asiático, declaró al regulador bursátil ingresos por 5.000 millones de yenes, 38 millones de euros, aproximadamente la mitad de lo que realmente ganó entre 2010 y 2014, explicó por su parte la fiscalía nipona. Con fondos de la empresa compró viviendas de lujo en Brasil y el Líbano además, utilizó supuestamente fondos de la empresa para comprar dos viviendas de lujo en Brasil y el Líbano y pagar sus vacaciones familiares, según más detalles de la investigación filtradas a los medios nipones. Si llega a ser declarado culpable de vulnerar la normativa de instrumentos financieros aplicable en este supuesto, Gossu podría afrontar penas de hasta 10 años de prisión, y multas de hasta 10 millones de yenes, unos 78.000 euros, señaló hoy un portavoz de la fiscalía en rueda de prensa. En cualquier caso, la caída de Gossu tiene lugar después de que comenzaran a aflorar las divergencias entre Nissan y Renault sobre una posible reestructuración del conglomerado que daría más poder a la empresa francesa pese a que la nipona tiene un mayor volumen de ventas. Renault, empresa con participación mayoritaria del Estado francés, cuenta con un 43% de las acciones de Nissan, mientras que el fabricante nipón tiene un 15% del primero y es principal accionista de Mitsubishi. El fabricante europeo sería partidario de convertir la alianza en una empresa conjunta, mientras que Hiroto Saikawa, actual CEO de Nissan, y quien según los medios japoneses es favorito para reemplazar a Goy como presidente, ha venido defendiendo mantener la independencia de la nipona. Finanzas alargan detención de Carlos Gossu, presidente de Nissan asimismo, el grupo Renault y los ministros de Economía de Francia, y Japón se pronunciaron el pasado martes a favor de mantener la tritia alianza, y tienen previsto celebrar hoy una reunión en París para analizar la situación. En el Consejo Extraordinario de hoy también se decidió constituir un panel externo de autores para mejorar el sistema de gestión, y mejorar la gobernanza de la compensación de los directivos, según la empresa. Tanto Goss como Kelly, que permanecen desde hace tres días en un centro de detención de Tokio, continuarán formando parte del Consejo de Administración de la empresa hasta que la Junta de Accionistas de Nissan con la antecitada participación de Renault ratifique la destitución de ambos. Gracias por ver el video.